Tengo un flow muy fuerte, nadie nos para Estaba dedicada a los que hablan, mientras sale de su boca sin sentido A mi no me afecta si de mi hablan, no le cumple a mi familia lo prometido Hice bien el mandao, yo miré pa'l lado y llegó el cumplido, se ve el progreso Hoy de regreso al barrio con un par de pesos, aunque tuve que joderme en el proceso Ey, dame un break, antes para el desayuno era pan y culé Pero ahora, dame otro break, tengo sus caritas en mi cuello y no es con flex Me gusta escuchar todas sus porquerías y que comparen su música con la mía Por lo que soy me persigue en la policía, les duele que soy un rapero de alta categoría Y que bien me va en esto, con un flow que nadie tiene, no lo vendo ni lo presto Ya son ocho años de trayectoria, gracias a Dios ocho años de gloria De país en país causando euforia, almacenando recuerdos en mi memoria Como un guerrero aplastando la historia, ocho años de dolor, sufrimiento y victoria Algo como la capa de ozono, el rey en el cero del trono Tengo un flow muy fuerte, nadie me para Y una récord muy fuerte, nadie nos para Sua la leyenda Sua la leyenda Al que juega el bolso arriba, buena sombra le cobija Luiana, aquí estoy yo Marcos G, ande a llegar Young and fresh, nego Marcos G, ande a llegar